La pregunta no es si la gente a nivel individual es religiosa, no es religiosa, si es todo bueno o malo, la pregunta es si la religión en sí misma lo es. Yo creo que hay aspectos de la religión que sí son negativos en sí misma, es decir, esta idea de la fe ciega, creer en algo sin evidencia y escondernos tras esta fe para poder justificar hacer cosas negativas o malas porque tu religión, tu fe, te dice que es lo correcto. Muchas personas bondadosas que creen ser bondadosos han hecho cosas terribles precisamente por el hecho de que creen que lo están haciendo por su Dios, por lo tanto esta fe ciega puede tener este efecto tan negativo. Ahora yo como científico estoy acostumbrado a decir sobre ciertas cosas de la religión que no enseña a sentirnos satisfechos con el no entender, necesitamos a veces tener que aceptar estas pseudo explicaciones, cosas que suenan bien, pero que no son positivas. Cosas que parecen ser una explicación, pero no lo son, que llegan a las emociones, pero no explican nada, por lo tanto yo creo que la religión en este sentido puede ser el enemigo de la ciencia y de la verdad. Pero esta tarde estoy hablando más de lo que verdaderamente puede ser el enemigo de la ciencia y de la verdad, es el obscurantismo ideal. Si viene de la religión o no, o voluntario. Puedo hacer una pregunta, bueno, quiero agradecer a Andrés Reimer y Ideas Peligrosas por haber organizado esta reunión, nunca hubiese sucedido si no hubiese sido por su gran esfuerzo. Es que es una reunión, una vez en la vida, el Dr. Dawkins y yo creo que no también hubiese sido por su gran esfuerzo. Demócanse todos un estando beso, señoras y señores, el encuentro del siglo. Gracias. 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 Libros.